Hola, soy la doctora Norma Liliana. Quiero invitarte a que me sigas en mi página de Facebook. Este será un medio por el cual podremos comunicarnos tú y yo. En este espacio compartiré información de nuestro proyecto que será importante para ti. Te invito a que te sumes porque la unidad nos fortalece.